Otra vez, camino sin dirección, acompañado por la inmensidad de una noche fría y gris. Y la luna que llena el crepúsculo, me baña en matices de nostalgia al reflejar tu rostro. Me siento tan triste, amor tan infus, tan lleno de ansiedad, no sé qué nos separó y comunicarle a mi corazón. Que aún te amo, que aún te extraño. Los días sin ti son como morir. Te amo. ¿Dónde estás? No quiero perderte, no, no. No sé si piensas en mí como yo en ti. Oh, me haces tanta falta. Me vale el orgullo si me siento así. Si eres gran parte de mí. ¿Dónde supones que debo ocultar el dolor que llevo aquí? Si aún te amo, si aún te extraño. Los días sin ti son como morir. Oh, me haces tanta falta. O te extraño. Oh, oh, oh No sé qué nos preparó ¿Quién puede hacer este abismo entre los dos? No quiero esta soledad Te quiero a ti Te quiero solo a ti Aún te amo Aún te extraño Los días sin ti Son todo morir Oh, 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 oh Te amo Amén